Hola amigos de ¿Qué tal? Mi nombre es Cristi Hernández y soy especialista en sonrisas. Hoy vamos a hablar de la ortodoncia. Es importante conocer por qué necesitamos un tratamiento de ortodoncia. Hay que recordar que los fines no son únicamente estéticos. Nuestra mordida debe de tener contactos simétricos y estables. La utilizamos todos los días al desayunar, comer y cenar y esos snacks que de repente nos damos de más. Nuestros dientes deben estar protegidos cada que mastican para que nos duren toda nuestra vida. No debe de ser normal que nosotros cuando lleguemos a una edad avanzada ya no tengamos piezas dentales. Si las cuidamos correctamente ellas deben de estar con nosotros toda nuestra vida. Los brackets o la ortodoncia y ya no solo los brackets pues ya existen otras alternativas de corregir, alinear, nivelar nuestros dientes y mejorar nuestra mordida van a cumplir esta función. Los diferentes tipos de ortodoncia muy seguramente conocen los brackets convencionales que llevan las ligas de colores. Hay otros sistemas de autoligado que son sistemas con mucha tecnología y más rápidos. Sistemas de zafiro bajan un poco el componente metálico por lo tanto vamos a tener una mayor estética durante el tratamiento. También trabajamos los brackets linguales. Son brackets que van por la parte de atrás de nuestros dientes. Los cuales cumplen la función de la ortodoncia son muy estéticos. Pues nosotros podemos estar haciendo la corrección de nuestra mordida estética y funcionalmente sin que estos se noten. También los alineadores. Los alineadores van a ser la función de los brackets. Van a corregir, dar guías y balance en nuestra mordida. A su vez cuando tenemos una mordida estable nuestros músculos van a funcionar de una mejor forma. No vamos a tener tampoco problemas articulares y vamos a poder preservar nuestras piezas dentales durante nuestra vida. Espero que esta información haya sido útil para ustedes. Cualquier duda no duden en contactarme en mis redes sociales. Cristi Hernández P. Cuídense mucho. Bye.